Y es que hoy es el día especial del árbol, me encuentro con el doctor Sergio Campos, defensor del medio ambiente, doctor. ¿Qué mensaje le podríamos dar al pueblo? El mensaje que le podemos dar a todos los hondureños y hondureñas es que tenemos que empezar a proteger nuestro medio ambiente. Miren, de nada sirve que reforestemos, porque se destruyen. O sea, tenemos que, primer paso, tenemos que empezar a detener la destrucción. Tenemos que emplazar a las autoridades, a los encargados de eso. Miren, no podemos permitir que las generaciones que vienen vivan sin agua y vivan en un desierto. Por ejemplo, Olancho, Catacamas ya casi se está convirtiendo igual a Choluteca, igual a Valle. Nos hace falta una midajita de tiempo. Doctor, lo preocupante es que hasta las mismas autoridades se prestan con destruir el medio ambiente, lo que existe. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, en Catacamas hablar de deforestación es un tema prohibido, es un tema tabú. Ya, pero espero que con las presiones que empecemos a montar, que ese tema ya sea un tema de libre diálogo. Ya, o sea, si logramos que el tema de deforestación en Catacamas sea de libre diálogo, vamos a ver avanzado un montón. Pero ahora, doctor, ¿qué mensaje le da usted a esas personas que destruyen el medio ambiente hoy en este día especial? No, el asunto, el asunto está de que uno de los grandes problemas que tenemos es la ganadería migratoria. Ya, o sea, tenemos que empezar a copiar, a copiar modelos de otros países. Por ejemplo, en Costa Rica, en una manzana, en una manzana te mantienen 100 cabezas de ganado. Oíme, aquí en cambio, con 100 manzanas descombradas mantienen una cabeza de ganado. Ahora, doctor, brevemente ya, Carlos Luna murió por defender el medio ambiente. ¿Usted está preparado ya para su muerte? Ya compré mi visa, ya estoy listo. O sea, yo no me voy a detener. Yo quiero que los jóvenes, que mis hijos, mi hija, vivan en un ambiente agradable. O sea, me voy a, o sea, frontalmente me voy a confrontar contra los depredadores del medio ambiente. ¿Perdió el miedo a la muerte de usted? Mira, si yo a días, yo a días, ya días debieron haberme matado, hombre. Desde que anduve en Tegucigalpa en la bicicleta, yo creí que ahí me iban a matar. Cuando anduve con la protesta de, 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 con este régimen nefasto, yo creí y dije, aquí me van a dar vueltas. Pero no todos ellos. Estos días son de ganancia ya. Muy bien, gracias el doctor Sergio Campos Lobo. Ha sido categórico en este día especial, Día del Árbol. Y aquí con esta escena, mire, hermoso escena, hermoso árbol, frondoso. Estamos haciendo esta transmisión desde el departamento de Olancho. Compañero, junto a Alex Ordóñez, voy a retornar con ustedes a la capital. Ah, ese es el árbol que nos estaba enseñando.